Es muy probable de que también intente escaparse de los Estados Unidos. Voy a conversar ahora con James Rodríguez, abogado penalista, experto en temas de tradiciones, para hablar sobre el asunto Toledo. Qué gusto saludarle, señor Rodríguez. ¿Cómo está? Buenos días. Mi apreciado señor Manuel Rosas, como siempre es un gusto estar con ustedes, a sus órdenes. Gracias por respondernos. Bueno, la nota que da el Ministerio Público es que ya Estados Unidos, a través en este caso de la Secretaría de Estado, ha autorizado el asunto de la extradición. ¿Esto tiene alguna otra cosa adicional? ¿Le queda algún recurso legal a Toledo para que no se concrete esta extradición o ya no tiene ninguna otra posibilidad? Bien, conforme hemos conversado en algunas oportunidades, mi apreciado Manuel Rosas, el expresidente Toledo ya ha agotado toda la vía judicial. Es por eso que el juez Tomás Gibson, en su oportunidad, manifestó claramente que el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo era un proceso viable en temas de la extradición. Después de haber agotado ya la vía judicial, porque es muy importante que las personas puedan, digamos, entender lo siguiente. Todo proceso de extradición tiene dos etapas, una jurídica legal y otra política. En la primera, en la jurídica legal, el expresidente ya ha agotado todos sus recursos, que por supuesto, dentro de un debido proceso, tenía derecho. Una vez agotado esa vía legal jurídica, ha pasado al Departamento de Estado, es decir, al Ejecutivo de los Estados Unidos, en donde el secretario de Estado, con toda la información proporcionada en el expediente, descarta cualquier tema de persecución política y tiene que asegurarse de que es un tema de delitos comunes. Y eso es lo que ha sucedido. En esta última etapa, el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica ha dado, en palabras sencillas, luz verde para el procedimiento de entrega y de extradición del expresidente por los cargos de lavado de activos y de colisión. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué es lo que sigue? Esto es la parte final del proceso de extradición. Y muy buena pregunta, mi estimado Manuel. Lo que sigue es que el gobierno peruano, a través de la Oficina de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, a través y con el apoyo de la Interpol, vayan a cumplir la última etapa de acuerdo al tratado. Porque es algo importante manifestar. Si el expresidente Toledo ya se fugó de nuestro país, evitando la acción de la justicia, es muy probable de que también intente escaparse de los Estados Unidos. Mayor razón aún cuando hemos tomado conocimiento todos los peruanos que han realizado sus trámites de, digamos, pasaporte y de rivalización de su pasaporte. Y como es de conocimiento público, uno rivalida o actualiza su pasaporte cuando tiene la intención de viajar de un país a otro. Es por eso que ahora a las autoridades peruanas lo que le toca es presentarse y exigir la seguridad que nos puede dar, no solamente el gobierno americano, a través de sus órganos competentes, el Cheris de la ciudad, los marchas de la ciudad, es decir, los comisarios federales, para que aseguren la permanencia en su residencia hasta que sea entregado a las autoridades peruanas. O sea, podría fugar Toledo de Estados Unidos y nos complicaría. Por supuesto que lo podría hacer. Y ahora, si ya lo había hecho anteriormente en nuestro país, ya pues es una persona que está... Ahora, ¿asumiría alguna responsabilidad de Estados Unidos frente a una posibilidad como esa, teniendo en cuenta, me parece que tiene arresto domiciliario? Bueno, tiene arresto domiciliario. Pero muchas veces, y de acuerdo a lo que es la práctica y la experiencia en temas de esta edición, la respuesta de los billetes electrónicos que tendría el presidente Toledo no es en forma inmediata. Por eso el gobierno peruano debe exigir el aseguramiento del Estado del Estado ex presidente para que con todas las garantías sea entregado a las autoridades peruanas. ¿El procedimiento? Ajá. En trámite ordinario, este procedimiento, ¿qué tiempo nos toma el asunto de traer a Toledo acá a Perú? Iniciando, por supuesto, por el asunto del aseguramiento, ahí, control interno en Estados Unidos. Pero traerle a Perú, ¿cuánto tiempo nos tomaría, señor Rodríguez? No debe demorar muchos días o, en todo caso, pocas semanas, poquísimas semanas, porque ahora, de acuerdo al tratado bilateral entre Perú y los Estados Unidos, en temas de extradición, y a manera, digamos, de, digamos, sarcasmo, este procedimiento o este tratado de extradición firmado entre el gobierno peruano y el gobierno norteamericano, fue firmado, precisamente, por el expresidente Toledo, para los temas de extradición o las personas que iban a ser extraditadas posteriormente, y vaya las ironías del destino, que es una de las personas que se le está aplicando este procedimiento de extradición. Y el procedimiento de extradición, en el tratado, especifica, Manuel Rosas, de que una vez notificado, porque ya tenemos conocimiento, de que el expresidente Toledo ha sido notificado con este procedimiento, y, digamos, luz verde en su extradición, él debería entregarse a la autoridad norteamericana, cosa que lo vemos bastante difícil. Es por eso que el gobierno peruano debe activar sus mecanismos para el aseguramiento físico de la permanencia física, material, del extraditado expresidente Toledo, y ser entregado a la autoridad peruana en el territorio norteamericano, y trasladado posteriormente a nuestro país, en donde ya existe una orden de prisión preventiva. Dicho en palabras sencillas, una vez que el expresidente Toledo toque territorio peruano, deberá ser internado en la cárcel, en donde el INPECO le corresponda. En este caso, todo indica que va a tener un inquilino más, digamos, la base de la ironía. Y el juzgamiento se va a hacer por lo que expresamente está la solicitud de extradición, no se pueden ampliar otros casos, ¿verdad? Exactamente. Solamente por los dos cargos que ya han sido aprobados. En el marco... Si el gobierno peruano... Sí, dígame. Sí, Manuel. Si el gobierno peruano... Si el gobierno peruano considera de que existirían algunos otros cargos, algunos otros delitos, tendría previamente que enviar los cuadernillos judiciales al gobierno norteamericano para que en forma previa el gobierno norteamericano apruebe los nuevos cargos, los nuevos delitos, en los que sería juzgado adicionalmente, aparte de los que ya han sido aprobados. Como ocurre en el caso de Fujimori con Chile, y como hubiese ocurrido con el caso Castillo y México, si es que no se le impedía a Castillo llegar a la Embajada de México, para que la gente entienda que así son estas cosas que por supuesto terminan siendo muy, muy complicadas. Ha sido muy gentil, doctor James Rodríguez, por habernos dado esta explicación.